Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. En este momento estamos viendo la pantalla del GeoGebra. En este programa es donde deben desarrollar la actividad del día de hoy. Bien, entonces, ¿cómo van a ser para crear las rectas que necesitan? Primero, se supone que en el cuaderno ya hicieron el proceso de solución de las ecuaciones. Ya encontraron por lo menos dos puntos para cada una de las ecuaciones, sea como lo vimos el día de ayer en clase o como lo vieron ahorita en el video del coche de Julio. Bien, ¿cómo van a ser para graficar? Pues primero van a seleccionar la herramienta de punto. Esa herramienta de punto es la que usted va a utilizar para generar la recta. Aquí está la cuadrícula, entonces suponemos que vamos a crear el punto menos dos coma menos dos. Por ahí pasa mi recta. Y el otro pasa por el punto cinco coma cuatro. ¿Listo? Ya tienen los dos puntos. Selecciona la herramienta recta. Y aquí aparece la recta. ¿Vieron? Después seleccionan los otros dos, nuevamente la herramienta de punto. Y van a ubicar los otros dos puntos que hallaron. Nuevamente generan la recta. Y va a aparecerles un punto de intersección. Es este de acá. Y se supone que ese es el punto de solución que ustedes encontraron aplicando el metodograma. No olviden comprobar. Cordial saludo para todos.